¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Meprin, estamos otro día más en Minecraft y otro día más en Skywars Y en temática de Halloween, aquí con esta súper recalabaza... Uy, me voy a coger el kit antes de que se me olvide Todos estos todavía creo que no tengo posibilidad de cogérmelos, así que me voy a coger el de velocidad, perfecto ¡Ay chicos! Cada vez me gusta más jugar a Minecraft, me encanta, la verdad es que me lo paso súper bien Y la verdad es que estoy pensando, así os lo voy a contar, estoy pensando en pronto pronto hacer una serie survival conmigo mismo y con el juego Pero necesitaría de vuestra ayuda, ¿Cuál? Pues simplemente que si os gustaría verme jugar un survival en Minecraft Y si os gustaría verme con mods o con la versión 1.8 que es la última, ¿Vale? Con todo lo que ello conlleva, con todas las posibilidades y etcétera, etcétera A mí la verdad es que me da un poco igual, aunque sí que me gustaría probar a fondo la nueva versión porque apenas he tenido oportunidad de probarla, ¿No? Así que me gustaría, vamos a cogernos... ¡Oh! Esto de diamante Ahora, un arco y una espada de diamante sería prácticamente fundamental, ¿Eh? Vamos, que si lo sería, sería perfecto, perfecto A ver... Ah, bueno, manzanitas de oro no está mal, pero no me va nada lo que quiero Ah, sí, me lo han dado... ¡Y arco! ¡Oh! De fruta Maiden Perfecto, perfecto Esto fuera Me voy a poner protección 1, infugo 1, vale, es lo mismo Y estos pantaloncitos ¡Oh! Voy casi, casi full de diamante, ¿Eh, chicos? Me voy a poner el arco, aunque tengo pocas flechas tendré que condurarlas Eh... Esto para comer El este, ¿Vale? Esto fuera Unos cuantos bloques que me van a venir de lujo Y... Esto para dar por saco a los enemigos Y... Here we go Vamos para allá Alguien por aquí, alguien por allá ¡Uop! Vamos a intentar subir Es mi táctica, ¿Vale? Subir para arriba A ver, hijo mío Vasco tonto, no sé poner un bloque ahora Estas alturas de la vida Vale, vamos allá A ver... ¡Uy! 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 ¿Cómo me he visto? ¿Cómo me he visto? A ver ese... Ese señor No le doy ¡Me cachis! No le doy A ver, que es que me da un miedo Entrar por aquí Porque es que soy un poco inútil Como estáis viendo Y... El parkour Ya sabéis Que no es lo mío Mira cuántos tags hay aquí abajo En la calabaza Esto debe estar lleno de gente Pero yo... Yo quiero entrar, ¿Eh? Quiero entrar y a matar Pero antes voy a vigilar Porque no me hacía un pelo Y por aquí había una entrada ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! Me he tirado Pero... Pero no hay nadie ¿What? Si yo creía que estaba lleno de gente Tengo que vigilar mucho Cojo esto Y... Una chita Eh... Me venía muy bien ¿Sabes por qué? Porque voy a dar por saco a la gente ¿Sabes? Esta táctica la hice la última vez Yo cojo lo que puedo Y... La gente que venga, pues... No puede... Super equiparse Y yo sí Necesitaba unos pantalones de diamante A ver si los encuentro Que era lo único así importante Lo que pasa es que aquí la gente... No sé si me iba a llegar O no me van a llegar ¡Me he caído! ¡Oh! Esto no sabía que existía Esta parte no la conocía No había bajado Yo aquí abajo ¡Oh! ¡Qué maravilloso! Bien, pero no Vamos a... Vamos para arriba Vamos para arriba Voy a comer esto Oye, que venga gente Que quiera matar Quiera matar Quedan cuatro personas O sea Cuatro Señores y señoras Cuatro personas Quizás me vendría bien Encantarme Me vendría bien Encantarme Lo que viene siendo La espada, ¿no? Aunque igual pierdo demasiado tiempo ¿Qué pasa yo? ¡Ups! ¡Eh! ¡Qué susto! Digo, escucha alguien Bueno, yo me voy a preparar aquí Para una futura guerra Porque ya sé que pronto Me cagon Ahí viene uno Señores y señoras Que ahí viene uno Mierda ¡Qué puntería, Mario! ¡Joder! No sé si le he tirado ¡Le he tirado! ¡Oh! ¡Le he tirado! ¿Le habéis visto cómo ha pillado? Ahí viene otro señor ¡Ja! Señorito 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 Vas a pillar Vas a pillar Vas a pillar Vas a pillar ¡Muere! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Ha muerto! Solo quedamos Una persona y yo ¡Ja! Maravilloso Magnífico A ver Que me quiero encantar ¡Toma! La espada No Los encantamientos Bueno, ese mismo Rompibilidad y golpeo uno Bueno, vale Me conformo ¡No! ¡He tirado la espada! Inútil ¡Joder! ¡Me he vuelto a caer! ¡Joder! ¡Colega! No me quiero caer ¿Dónde estará El otro tiparraco? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Qué misterio! Tu abrazo Desarga en la noche ¿Dónde estás? ¿Voy a salir? Puede que me arrepienta Pero voy a salir ¿Dónde estás? ¡Jujuu! ¿Dónde estás? Es un campero Por lo que veo Porque es que no sé ¡Oh! ¡Oh! ¡Un tag! ¿Pero dónde? ¿Esto es ahí abajo? ¿Veis el tag? Está ahí metido Está metido en su Capsulita En su isla, vaya Puede que lo que haga Me arrepienta toda mi vida, pero No, ya me lloro Venga, sal Si pasa aquí abajo, porque ya no lo sé No Qué hijo de la Qué hijo de la Campero de mierda Campero Qué Lo habéis visto, ¿no? O sea, iba ganando, pero el campero este Me ha prendido una trampa Y yo soy imbécil por caer en ella Estoy muy cabreado Bien, chicos Pues mirad dónde estamos Estamos en un Survival Games Aunque no se vea el Games por la nube Pero Tenía muchas ganas de jugar Unos juegos del hambre Y en este Popurrí De minijuegos de Minecraft Pues no podía faltar un Hunger Games Que hace muchísimo Voy a coger este kit Muchísimo Pero muchísimo tiempo Que no juego Así que, bueno, pues estaría muy requeta bien jugar A los Hunger Games con vosotros Sé que voy a durar poco Pero bueno A ver qué tal Se nos da Eh... Pues estamos todos estos aquí metidos La verdad es que hay bastante gente Dos ultras Un hero Y los demás Somos Gentucilla Bueno, magnífico Maravilloso Pues vamos a ver qué tal se nos da Este soy yo Miradme ¡Oh! 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 ¡Que empezamos el juego! ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Game start! ¡Vamos allá! ¡Oh! Este... Este mapa está muy bien, chicos Está muy bien Me gusta mucho Además A ver, a ver Este, este, este Este Pistones ¿Para qué quiero yo unos pistones? ¡Oh! Vámonos, 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 vámonos 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 Por este lado de aquí No sé por qué Cuando me pongo nervioso Empiezo a tararear la canción de De Frozen ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Bueno Este pasadizo Siempre acabo aquí No sé cómo me vas a apañar a poner esto ¡Uh! ¡Uh! Bueno Tengo tres palos En caso de que encuentre diamante Y una mesa de crafteo Me puede venir de maravilla A ver qué hay por aquí A ver, a ver ¿What? Aquí no había un cofre Ni nada de eso No hay cofre ¿Por qué no hay cofre? Eh Mmm ¿Por qué? ¿Por qué se ve así? ¿Cuándo corro? Ahora ¿Has visto? Y no era lag Porque me va Me va bastante bien Mira Cha, cha, cha Bueno Comía tengo tres de panes No No me gusta adentrarme ¡Oh! Un cofre No me gusta adentrarme a estos sitios Me voy a salir de ahí No me gusta Adentrarme Nadita A esos sitios Mmm Pero no me queda más remedio Voy a ver qué hay por aquí Si no ¡Ah! Que no es Mmm Que ahora resulta Que no era Una mina Yo creía que era mina Es que claro Como está tan retorcido esto ¿Para qué quiero pedernal? No quiero un pedernal ahora Por favor Estamos tontos A ver Aquí por aquí Es que esta zona Me suena bien poco La verdad ¡Ah! Aquí viene la nieve La nieve Os acordáis Que mata Chicos Mata Porque cada vez El mapa Lo va haciendo Más pequeño Y... Me voy a tomar un pan Y es un pan El mapa Lo va haciendo Más pequeño Para tener más posibilidades De encontrarte Con los demás jugadores Ya lo sabéis Y... No me acordaba Que la nieve mataba No sé dónde voy Ahora mismo Pero bueno La verdad es que Estaría bien Encontrarme con alguien Estaría maravilloso Han muerto 10 Y estamos vivos 15 Bueno Conida Es que... Me cago en todo Tengo ahí dos hachas Voy fatal De armadura Voy fatal De todo Y no me gusta Ni un pelo ¿Qué es eso? Uff Es que esto es mal Esta zona no me gusta De largo No me gusta Nada Esa zona Siempre acabo muriendo Atrapado Similar A ver si por aquí Encontro algo La gente se está matando ya Lo estáis viendo aquí abajo En el chat Ay Dios Quiero encontrar algo guay Bueno chicos Os iba a comentar De una cosa Muchos me decís Por Twitter Y por los comentarios Y tal Que os gustaría jugar Conmigo en Minecraft En alguna ocasión La verdad que a mí también Me gustaría bastante Jugar con vosotros Así que En algún momento Que yo pueda Cuadrar horarios Y demás Y esté un poco más libre Y jugar mucho tiempo Con vosotros Os lo diré Por Twitter Por ejemplo Así que os recomiendo Que me sigáis Por ahí tenéis mi Twitter Y pues eso Ya sabéis chicos Que A mí me encanta Minecraft Me encanta Minecraft Y yo sé que a muchos Y yo sé que a muchos De vosotros también Aunque nos guste Verme jugar Algunos Pero bueno Eso es lo de menos Yo me quedo Con los buenos comentarios Siempre Vamos a ver Estoy aquí dando vueltas Como un subnormal Que no encuentro Nada Por ahí viene la nieve ¿No? Sí o qué ¿O no? Supply drop ¿Dónde? 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 Incoming Ah vale Los supply drop No sé si sabéis lo que es Pero hay un cofre Son cofres que Son lanzados del cielo Con cosas especiales Está bumiado ya ¿Está bumiado ya? ¿Está bumiado? En todo Cosas especiales Tales como Por ejemplo Buenas armaduras O O armas de hierro Y todo eso Si me tiro ahí muero ¿Verdad? Sí Especialmente Eh Supply drop ¿Cuánto habrá caído El supply drop Chicos ¿Por qué está Todo esto bumiado? No encuentro nada Joder Colega No me gusta No me gusta A ver Todo bumiado Todo 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 bumiado Y la gente Tampoco sé dónde está Los tengo a todos abandonados Y todos a mí Me voy a ir por aquí A ver si encuentro algo maravilloso Magnífico Todo bumiado Joder Colega Si no se puede A ver Porra cuá Porra cuá Porra cuá Cada vez que damos menos Oh Oh un señor Muérase Muérase No sé No sé si lo maté O no lo maté Pero bueno Yo me regenero Por si las moscas Hola Hola Ay osito Hola Oh Cabrón Perdón chicos Me arriesgo y lo mato Aunque me voy a morir yo No estoy viendo venir Lo veo venir Lo veo venir Que me van a matar Trabali Loroli Mira chicos Que sea que los quiera Se fue Se fue Bueno no Me he arrepentido Me he arrepentido De matar a la peña Este hombre venía por aquí Así que yo así Como que no tengo una cosa ¿Te ha sonado? El deathmatch En 60 segundos Oh 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 El deathmatch Y yo voy Como una mierda Voy hecho una mierda Y ya está el deathmatch Voy a morir Yo Yo lo tengo ya Más que asumido Pero no pasa nada Oh Oh A ver si me encuentro A mi amigo El que iba todo de oro Oro, plata, sombra y sol Y ahora me está dando lag No sabemos por qué La razón Oh Me encuentro esto ahora Ténete, ténete, ténete Puede ser interesante Me lo voy a poner por acá Y esto me lo No No Y esto me lo coloco Sé que no voy Bien Porque no voy bien Para nada Voy hecho una mierda Pero bueno Menos Podría ser peor La cosa Somos Concretamente Cuatro personas En el deathmatch Y yo voy a morir El primero Lo veo venir Tres Dos Uno Maravilloso Maravilloso Que no ha podido activarme Me cago en Me han matado Por ser imbécil Pero bueno Ya lo sabíamos chicos Ya lo sabíamos Pues este ha sido el Hunger Games De caca Que me ha salido Para todos vosotros Y nada Pues ya sabéis chicos Lo que tenéis que hacer ¿No? Pues darle al like Si os ha gustado Comentar Por fin Por fin Porque me encanta Y pues muy importante También Súper importante Compartir el vídeo Con vuestros amigos Y ya sabéis Lo que os he dicho antes Si queréis De no jugar A un survival Conmigo mismo En un mapa Generado por el juego Pues me lo decís Ha ganado El señor de oro Yo creo Pues nada chicos Gracias por el vídeo Chao Chau 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 Chau